Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy estoy emocionado de compartir con ustedes una reseña detallada de un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata del televisor LG50UR78006LK de 50 pulgadas, con resolución 4K o HD, tecnología HDR10 y sistema operativo webOS 23. Este televisor es parte de la serie 78D LG y viene con un procesador de alta potencia que maximiza la calidad de imagen y sonido a través de la inteligencia artificial. ¿Es simplemente asombroso? Una de las características más destacadas de este televisor es su tecnología LED en 4K, que ofrece colores intensos y una calidad de imagen impresionante. Además, el procesador de alta potencia de quinta generación garantiza una experiencia visual y auditiva excepcional. Ya sea que estés viendo tus películas y series favoritas o jugando videojuegos, este televisor te sumergirá en una experiencia cinematográfica. Pero eso no es todo, este televisor también cuenta con funciones gaming, como el modo filmmaker y alertas deportivas, que te permitirán disfrutar al máximo de tus juegos favoritos. Además, es compatible con Apple HomeKit, Airplot, Google, Alexa y Tinku, lo que significa que puedes controlarlo con tu voz a través de un mando Magic Remote e opcional. No solo este televisor ofrece una calidad de imagen y sonido excepcionales, sino que también es amigable con el medio ambiente. Su consumo de energía es inferior al límite del índice de eficiencia energética europeo, lo que te ayudará a ahorrar en tu factura de luz. Además, su diseño elegante con marco extra fino y dos patas le dará un toque moderno a tu sala de estar. Pero no solo quiero que me creas a mí, aquí tienes algunos testimonios de usuarios satisfechos con este televisor. Mirada o, dice, muy buena imagen, muy buen tamaño y muy buen HDR. Muy buena la configuración del modo juego. José comenta, cumple de sobras con las expectativas. Alta calidad del televisor para el precio y servicio rápido y eficaz. Y Jorge, M. Afirma, por el precio que tiene está muy bien. Sin embargo, también quiero ser honesto y compartir algunas opiniones menos positivas. Miguel Ángel Fraga Pacheco menciona, la tele funciona bien, la única pega es que el modelo 2022 se miraba mucho mejor que este siendo el modelo 2023, demasiado brillo. Y Ángel comenta, con esta TV, el Full HD sigue siendo el rey de la pista, vaya tela. Una TV con colores muy pobres, continuamente desenfocada, imagen nada nítida, volumen apto. El reescalado de imagen a 4K inexistente. En resumen, el televisor LG50UR78006LK es una excelente opción si estás buscando una experiencia visual y auditiva de alta calidad. Con su tecnología 4K o HD, HDR10 y procesador de alta potencia, te sumergirá en un mundo de colores intensos y sonido envolvente. Además, su compatibilidad con dispositivos inteligentes y su diseño elegante lo convierten en una opción versátil y moderna. Si estás interesado en adquirir este televisor, puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo que te llevará directamente a la página de Amazon. Recuerda que al realizar tu compra a través de este enlace, estarás apoyando mi canal y permitiéndome seguir creando contenido de calidad para ti. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!